Un saludo muy especial a toda la familia del canal Diaconando TV, a todas las personas que nos siguen a través de este canal y que siguen las reflexiones de los diáconos permanentes. Mi nombre es Blas Uriel Páez Chinchilla, soy diácono permanente de la Arquidiócesis de Popayán, Colombia, adscrito a la parroquia Juan Pablo II. Hoy, 19 de marzo del 2021, la Iglesia celebra o conmemora la solemnidad de San José, esposo de la bienaventurada Virgen María. Y nos propone las lecturas del libro de Segunda de Samuel, capítulo 7, versículos 4 al 5, versículos 12, versículos 14 y versículos 16. El Salmo responsorial 88, la lectura de Romanos 4, versículos 13 y del 16 al 18. Y nos propone la lectura del Santo Evangelio según San Mateo, la cual voy a proclamar. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo, José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En estas lecturas que se han proclamado en esta fiesta, vemos cómo éstas nos ayudan a reflexionar acerca de la importancia de San José en el contexto de la historia de la salvación. Y vemos cómo en la segunda carta de Samuel, nos narra cómo el Señor le promete a David a través del profeta Natán acompañar a su dinastía eternamente. Y en Jesús se realiza plenamente la promesa hecha a David. Vemos cómo en el Evangelio nos dice que el ángel le dijo a José, José, hijo de David. Y en el Salmo responsorial nos dice que su linaje será perpetuo. Y en Jesús se cumple y se realiza plenamente esta promesa hecha a David. Porque San José hizo lo que le había mandado el ángel del Señor en el Evangelio. Mateo nos presenta al patriarca San José como un hombre justo. No olvidemos que en el lenguaje bíblico el concepto de justicia es mucho más amplio de lo que habitualmente nosotros entendemos por justicia. El término justo equivale al término de santidad. De ahí que el profundo respeto demostrado hacia la vida y dignidad de su esposa María revelan esa sensibilidad humana y espiritual de este santo. San José también es conocido como el santo del silencio porque no se conoce palabra alguna pronunciada por él, pero sí conocemos sus obras, su fe, su amor que influenciaron en Jesús y en su santo matrimonio. Y José por ello es llamado también el padre putativo o nutricio de Jesús. Vemos como su consideración por parte de la iglesia católica fue durante 1500, 1600 años muy exigua, aunque en el siglo XV, siglo XIV por allá, se conocen algunas devociones populares por esa cercanía de San José a la Santísima Virgen María y esa cercanía a Jesucristo. En este tiempo, la iglesia, desde el año 1800 hasta el presente, se ha dado una proliferación de documentos a través de los papas, el magisterio de la iglesia, se ha pronunciado. Vemos como el papa Pío IX o Pío IX, él en el año de 1870, el 8 de diciembre, a raíz de una petición de todos los obispos, él proclama a San José patrono de la iglesia universal y León XIII. También dedica la primera encíclica dedicada a San José, la Cuáncum Pluris. Y en ella enseña el papel de San José en la iglesia, de cómo él en la Sagrada Familia gobernó, investido de autoridad paterna, conteniendo en él, en la Sagrada Familia, ese germen de iglesia. Esta multitud es la iglesia, familia inmensa extendida por toda la tierra. Por eso él tiene sobre ella, sobre la iglesia, la autoridad paterna, puesto que es el esposo de María y el padre de Jesús. Y el papa León XIII nos decía, es lógico que José cubra ahora a la iglesia por su celestial patronazgo, como en otros tiempos atendía a las necesidades de la Sagrada Familia. Y nos dice también que las razones por las que el bienaventurado José debe ser considerado especial patrono de la iglesia y por las que a su vez la iglesia espera muchísimo de su tutela y patrocinio, nacen principalmente del hecho de que él es el esposo de María y padre putativo de Jesús. El papa Pío X también nos habla de San José aprobando las letanías en honor de este santo. El papa Benedicto XV anima a todos los fieles a que renovemos la devoción a la Sagrada Familia y a este santo José. El papa Pío XI también nos concreta sobre los fundamentos del patronazgo de San José y nos dice este es un santo que entra en la vida y se desgasta entero cumpliendo una misión, misión única de parte de Dios. La misión de conservar la pureza de la Santísima Virgen María, de proteger a nuestro Señor y de esconder por medio de su admirable cooperación el secreto de la redención. Y el papa Pío XII quiso cristianizar la fiesta del primero de mayo instituyéndola como la fiesta de San José artesano o San José obrero. El papa Juan XXIII también al convocar el concilio Vaticano II coloca bajo la protección especial de San José este concilio y añade que no se puede encontrar mejor protector que San José para obtener la ayuda del cielo en la preparación y el desarrollo de dicho concilio que marcó toda una época en la iglesia. Juan Pablo II también con motivo del centenario de la encíclica de León XIII promulga también una encíclica apostólica o una exhortación apostólica llamada Redentoris Justus el 15 de agosto de 1989 donde nos decía para preparar a la iglesia a la protección del santo patriarca en su entrada al tercer milenio. Por eso nos dice que San José es llamado a ser el custodio del Redentor cuando leíamos en Mateo capítulo 1 versículo 24 donde nos dice José hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer. Por eso precisamente San José participó en ese misterio de la encarnación que como ninguna otra persona excepción de la Santísima Virgen María, Madre del Verbo Encarnado Él participó en ese misterio junto con ella comprometido en la realidad del mismo hecho salvífico siendo depositario del mismo amor y por cuyo poder el Eterno Padre nos predestinó a la adopción de hijos suyos por Jesucristo. Y el Papa Francisco el 8 de diciembre de 2020 al cumplirse el 150 aniversario del decreto que Madmon Dum Deus por el cual el Papa Tío IX declaró a San José patrono de la iglesia con esta carta Patris Corde con corazón de padre nos dice que así José amó a Jesús con corazón de padre y el Santo Padre nos dice también que San José tuvo la valentía de asumir la paternidad legal de Jesús a quien dio el nombre que le reveló el ángel. Tú le pondrás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados y como sabemos en los pueblos antiguos poner un nombre a una persona a una cosa significaba adquirir pertenencia a él y después de María, madre de Dios, ningún santo ocupa tanto espacio en el magisterio pontificio como José su esposo y de esto queremos resaltar esos tres momentos especiales El Papa Pío IX declara a San José patriarca de la iglesia El Papa Pío XII lo presentó como patrono de los trabajadores El Papa San Juan Pablo II lo presenta como custodio del Redentor y el pueblo invoca a San José como patrono de la buena muerte En esta encíclica el Papa nos dice que San José es el Padre amado el Padre de la ternura, el Padre de la obediencia el Padre de la acogida el Padre de la valentía creativa y el Padre trabajador Esta es una gracia otorgada por Dios Padre a San José Por eso vemos en este día tan especial del 19 de marzo dedicado a San José Debemos honrarlo porque San José es el varón prudente y justo De ahí que este día sea para nosotros un día de bendición Un día donde nosotros alabemos a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo por ese gran regalo de darnos a San José como Padre también nuestro como Patriarca de la Iglesia Invitemos a San José Oremos como él oró para obtener esas gracias de ser fieles a Dios, a María y a la Iglesia Vemos como el nombre de San José junto al de María es escudo de protección para nosotros En nuestras necesidades invoquémoslo e invoquemos a la Santísima Virgen María Bendigámoslo, imitémoslo Invitemos a San José en todas nuestras reuniones Él como es su modo permanece siempre en silencio al lado de María Pero Él nos da las luces y consejos Hagámoslo patrono de nuestras causas para que podamos obtener esas gracias y esos favores que por intercesión de Él nuestro Señor nos regala Él por su prudencia mereció el honor de tener los más grandes y altos honores dados a criatura terrenal y mereció ser por ello el Padre putativo del que es encarnado para el bien en las entrañas de la Virgen y tal es apenas un grado inferior a la Santísima Virgen María De ahí que debemos honrarlo Amar a San José es signo de un buen avance en nuestra marcha Invoquémoslo y Él alcanza para nosotros muchos favores Él es solícito Incorpóremolo a nuestra oración a esa oración de integración y reconciliación especialmente en nuestros hogares y en nuestras familias Él es la inocencia que refleja a Dios a Dios Padre y en Él está configurado Él es reflejo del Dios Padre que es prudente por eso amémoslo oigámoslo sigámoslo imitémoslo miremoslo siempre al lado de la Santísima Virgen María por eso en esta cuaresma pidámosle al buen Dios que por intercesión de este Esposo de María que avancemos en nuestro camino de conversión imitando a San José en la aceptación de la voluntad de Dios y en el ejercicio de la caridad al propio digamos para terminar San José varón prudente y justo semi acompañante permanente y fiel San José varón prudente y justo ora por nosotros San José varón prudente y justo intercede por nosotros Amén 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 Amén